Y en esta ciudad de Santiago, un hombre está denunciando cómo fue atracado en la avenida Las Colinas y despojado de su motocicleta. Me empujan del motocicleta. Yo me los fui arriba, los dos, sí. Porque había uno con una pistola, el otro con una sevillana. ¿Cuándo fue eso? Ayer... Ayer y... Ayer y miércoles. Ellos iban como pasajeros. ¿Tú los llevabas? Ellos me llevaron a La Colina. Yo los llevé a La Colina. Y ahí, se me dan por el pleb, ahí me encañonaron. Y de en medio me abrazó. Para que yo no me pudiera mover. Y de atrás me empujó del motocicleta. Pero cuando yo vi que de en medio me iba a sacar la pistola, yo le ponía arriba a eso. Entonces el otro me sacó una sevillana. ¿Hay muchos robos? ¿Hay muchos robos en la calle? La... La delincuencia está fuerte, pues. Háganle un llamado a General Ten, que solo anda apresando a gente que andan sin placas y recogiendo bocinas. Háganle un llamado a General Ten. El jefe es que se pongan manos duras con estas delincuencias, porque la cosa está jodona. ¿Era joven ese muchacho? Sí, era un jovencito. ¿Dónde tú lo abordaste a ellos? Lo monté por el... Por el... Por el... Por el... Por el... Por el hospital. ¿A qué? Por las seis y media. ¿El nombre tuyo? Guadique. Guadique. Primera vez que te roban a ti un motor en la calle. Guadique. ¿De dónde tú eres? Primera vez en 35 años. ¿De dónde tú eres, Guadique? De ahí de la... Ya viste elegido. ¿A qué tú te dedicas? Motoconcha. ¿Qué más que el motor, Guadique? Supergato. Que son 50, blanco. ¿Tú tienes esperanza de recuperar tu motor? No me esperanza porque de la suerte y la muerte nadie se escapa. Voy a viajar a los llamados generales de Santiago. Que sólo van a recogiendo motores sin placas y recogiendo bocinas. No. Que le digo que te pongas mano dura con los delincuentes. Que la cosa está jodona. Nadie puede venir a la calle ahora. No. 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 No.